¡Hola a todos mis kiwis! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Sandra Collado y yo os vengo a traer una ropa de rosewee... Rosewee... ¿Kiwi? Estoy... kind of indignada. La verdad, no nos vamos a engañar. Frustración máxima, ¿por qué? Porque bueno, pues ya sabemos que muchas veces a nosotras las youtubers, que yo no me considero youtuber, pero bueno, nos contactan marcas pues de este tipo, ¿no? En plan técnicamente más baratas, online, asiáticas, en las que pues no sé, esperas que sea pues barato y de una calidad mediocre, cuestionable, pero que al fin y al cabo te puede hacer un poco el apaño, ¿no? Y que de todos modos estos últimos años pues han ido subiendo la parra estrepitosamente. Y entonces ya no se sube la parra con cuanto a los precios, también se sube la parra en cuanto a las exigencias por nuestra parte. Y ya vamos a ver, o sea, a mí eso de que me den fechas de cuándo tengo que hacer las cosas, cuando yo no me dedico profesionalmente a esto, yo lo hago porque me apetece y porque me estás diciendo que me vas a enviar ropa. Y yo te voy a decir, si me gusta o si no, pues no me vengas exigiendo nada. Vamos, creo. Pero no me convence la forma que tienen últimamente de hablarme este tipo de tiendas. Pero bueno, dije, bueno, tiene... por el precio que tiene, dije, ostras, tiene que ser. Aparte de que me parecía que los diseños cambiaban a las otras marcas de este estilo. Y pensé, bueno, pues no pierdo nada por probar. O sea, tiene pinta de estar mejor hecho. Os voy a enseñar cinco prendas. Las cuales me parecen carísimas. O sea... Quiero decir, en una tienda física puedes encontrar por el mismo precio algo mejor, de verdad. Y encima te lo puedes probar. Pero no voy a haceros spoilers. Directamente lo vais a ver vosotros. He redirivido, como he dicho, cinco prendas. De las cuales gustarme. Lo que se dice gustarme no me gusta ninguna. Lo cual es bastante triste, lo siento. Me he puesto a leer los emails. Y aparte que hay que insisto que la forma de hablarme no me ha hecho ni gracia. Pues he sido de una forma muy fina. Pues insisto que me he puesto a ver bien otra vez la web y ver qué me encontraba. Y voy directamente a enseñaros el meollo del asunto. Porque si no se va a hacer un vídeo eterno, pues tampoco es cuestión. Voy a enseñaros primero el primer artículo, que es una talla M. Cuesta 40 dólares. Y se supone que está rebajado de 90 dólares. 90. Y esto es una... Lo define como abrigo. Es que me río de verdad porque... Abrigo, pues si vives en el... Iba a decir en el desierto del Sahara. Pero en el desierto se supone que por las notas hace frío. Yo qué sé. Si vives en el Caribe, pues a lo mejor sí que te puede parecer un abrigo. Pero es que, vamos, esto no es para el invierno. O sea, esto abrigar no abriga una mierda. Cuesta una pasta. La calidad... Insisto, a mí esto no me parece un abrigo. Está hecho como por parches que si me apuras yo diría que es hasta como el vestido de Sally. Y echándole un pedazo de piropo a este abrigo. Abrigo. Remarquemoslo de abrigo. La tela no me parece para nada una buena calidad. De hecho, esta tela me parece la típica tela que podemos encontrar en los disfraces. Que nos compramos en plan por 10 euros. No veo que esté mal acabado y no me queda mal. Pero es que no estoy hablando de que este es el mejor producto de todos. O sea, a ver, tampoco es mejor. Pero supongo que lo estáis viendo en el clip. A ver, no me queda mal. Queda bien, queda mono. Pero yo os digo desde ya que yo no pagaría en la vida 40 dólares por un abrigo así. Y sobre todo hay más sabiendo que esto de abrigo sí está hecho de papel. O sea, si es que es súper fino. Voy a dejarlo mejor para el final. Porque realmente hay una cosa que sí que me ha gustado. De verdad, ha habido una cosa que no veo el precio ahora. Porque como que yo creo que el link del track que me han enviado. O sea, lo cual pues creo que es porque debe desaparecer el producto o algo así. Efectivamente no está. Vaya por Dios, pues el mejor producto no lo vais a poder ver. Qué lamentable. Bueno, tengo que decir que el abrigo era una talla M. Me estoy enrollando muchísimo. Pero es que estoy tan en shock que este vídeo se va a hacer muy largo con la tuttería. Bueno, se me fue mazo la olla. Yo no sé por qué siempre me da por comprarme vestidos que luego no me pongo. Porque hasta que yo me ponga un vestido, pues no. Como estaréis viendo en la imagen además, tanto de cómo me queda como la imagen de la web en sí. Son 36 dólares de vestido. Y la calidad es completamente como la que podemos encontrar en AliExpress. Lo cual no está mal acabado, pero insisto que cuando lo tocas de verdad que es como cualquier tipo de vestido que puedas encontrar en AliExpress. O sea, de verdad que no hay que darle más vueltas. No está mal acabado. Me lo he cogido en la talla este vestido. Aquí, no lo encuentro. Es un vestido de la talla S. Y considero que me queda grande y todo. O sea... No me termino de convencer. Yo soy muy caderona, pero me hace más caderona de lo que realmente soy. No sé, no... ¿Veis que hace como una especie de bolsa aquí? Y yo no, no... Yo no tengo esa tripa. Aquí se me hace un corte raro, como estáis viendo. Y entonces, como que se... ¿Veis? Como que se me hace aquí un... Eh. Y aquí el corte. Y no, las bragas que llevo ahora no son como para que me hagan ningún corte. Así que estoy decepcionada. Con este vestido también estoy súper decepcionada. Porque en sí el color es súper bonito. Pero es que es como que te marca cosas que no tienes. No me termino de convencer, pero por la calidad de la tela. En sí no es que me quede del todo mal, aunque lo estaréis viendo en las imágenes. Pero no me termino de convencer por la calidad de la tela y porque de verdad que me parece muy caro para lo que es. El color es precioso. De hecho, el color es muy bonito. A mí es que me gusta mucho la encaja además. Pero el color es muy bonito. Es que lo estáis viendo. Es súper elástico. De verdad que me parece mucho, 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 mucho tipo vestido que podemos encontrar en Aliexpress por a lo mejor 6 euros cuando en esta tienda nos están cobrando una pasta. Así que no voy a insistir en este producto y voy a pasar al siguiente. El cual es otro vestido. Sopresón. Vaya Sandra. Pum, vestido. Pues sí, ahí hay otro. Es un vestido en este caso negro, también de encaje. Y es transparente. Lo cual tampoco me esperaba. En este caso, este vestido, o sea, no me esperaba en la parte de la manga así porque la imagen ves a la muchacha con la manga que se transparenta y se ve su brazo. Pero es que yo... Hola. No sé cómo se verá en la imagen. El escote de la chica me parece que como que le queda más abajo y queda más bonito. Se transparenta un pelín. Tampoco se transparenta tanto como yo pensaba. Pero esta parte... Es que es como que... Si me queda aquí justo, esto se sube mucho. Incluso esto... No sé si lo estáis viendo. Es que es... Me hace un cuerpo muy raro. Ay, yo no tengo ese cuerpo. No sé si lo estáis viendo. Pero a mí me parece que queda... Como que encima aquí se me abulta. Yo no tengo aquí tripa. Yo tengo culo. Pero aquí se me abulta. Entonces, no sé si se ve. Pero aquí me hace algo raro que no tengo. Porque de hecho, no tengo. Si lo veis. No queda bien. No sé por qué. Pero si no queda bien. Bueno, lo estáis viendo. Mirad mi moratón. Mis piernas son raras. Pero bueno. No sé. Como que no me termina de convencer. Me parece que quedan mal. Y de hecho, tengo vestidos de este estilo que me quedan mucho mejor. Aparte de que lo mismo. Me he pedido una talla S. Y aquí puede entrar otra como yo casi. Ah, no. Es una M. Es una M. Es una M. Oye, error mío. Pero me parece que a la chica le queda como súper bonito. Súper estilizado. El escote le queda precioso. No es mi caso. Ya lo estaréis viendo en el clip. 32 dólares por ese vestido. Igual os digo que tampoco lo pagaría. O sea, es que de verdad que no lo pagaría. Y de hecho, si me cogí este vestido en la talla S es porque me dije, ostras, ya me acuerdo. Como el rojo me lo cogí en la talla S y pensé, a veces en estas tiendas te la juegas mucho con la talla y pensé lo mismo. La S es demasiado pequeña para mí. Y yo, bueno, pues voy a cogerme un vestido similar en una talla M para que al menos si no me vale uno, me valga el otro. Ni uno ni otro. Me quedan los dos un poco grandes. Pero bueno, no pasa nada. No pasa nada. Seguimos con otro vestido. Y ya el último vestido ya es lo que más me gusta. A ver, este vestido tengo que decir que no me disgusta. Es más, me gusta, pero porque yo tengo un vestido, un vestido no, un gusto, un poco particular para los vestidos de verano. ¿Vale? Como lo estaréis viendo en la imagen, cuesta, bueno, os cuento que cuesta 34 dólares. ¿Cuál barato no es? Para ser una tela, insisto, que sigue siendo chino real total. Vale, no obstante, tiene una caída muy bonita y considero que queda en mi cuerpo, queda estupendo. O sea, de hecho, si me gusta es por eso. Ahora, no sé por qué el estampado no me lo esperaba así. Pero bueno, tengo que decir que este vestido no me disgusta del todo. Aunque la forma que tiene en la parte de abajo me parece un poco extraña. Pero bueno, queda en plan rollo asimétrico y sí que me gusta un poco más. De hecho, yo creo que si me gusta tanto, entre comillas, es porque me recuerda a otro vestido que he tenido de este estilo. Y pues no sé, considero que no me queda mal del todo. Pues es así como queda. En la parte de arriba me queda relativamente bien ajustadita. Y me gusta como queda, porque luego tiene una caída muy chula. Pero me parece un poco extraño esto de aquí, que se medio abre. ¿Veis? Entonces, no sé, queda fresquito. Yo creo que para el grano sí que me lo voy a poner, porque me gusta como me queda. De hecho, la caída queda bien. Pero no sé, es como que el diseño hay algo que me rechina. No sé si lo estáis viendo. Que parece raro. No sé qué pensáis vosotros, pero a mí me parece raro. Tengo la sensación de que está un poco mejor hecho que los otros. Y al menos tiene como más tela. Es que los otros tengo la sensación de que no hay por dónde cogerlos. Y ya por último os tuve que enseñar lo que os digo, que es lo que más me gusta. Pero que no os puedo enseñar. Porque el link no está, así que no sé ni cuánto cuesta. La talla eso sí es una S. Y es esta blusa de aquí. No me estoy viendo, ni que no sé si lo estáis viendo. Es esta especie de blusita de aquí. Que yo cuando la vi dije, ostras, va a ser muy grande. Tiene esta parte así como con la parte abierta en los brazos. Eh, pues queda. Esta sí que me gusta. Lamentablemente no os puedo decir cuánto cuesta. Pero suponiendo los precios que estamos viendo aquí, pues caro para lo que es. No sé si se ve, pero se transparenta. O sea, es una tela muy muy fina. Y a ver, es una blusa. No sé, me gusta mucho la caída. Esta sí que me parece que tiene una calidad de un pelín mejor para lo que es. Pero me parece quizás un poco fina. O sea, que hay que tener cuidado por si se transparenta. Ponerse un sujetador o lo que sea. Bueno, no sé que quieras que se te haya el sujetador. Pero sí que hay que tener un poquito más de cuidado con esta blusa. Este ha sido el producto que más me ha gustado. Ese y el vestido anterior. El vestido anterior, le doy un pase. La última cosa, le doy un plus. O sea, en plan como que sí que me ha gustado bastante. Pero el resto no. Imaginaos de todos modos que lo habréis visto en los clips. Habéis visto la comparación en la foto de la web y cómo me queda a mí. Me encantaría que me dejarais en los comentarios hasta qué punto os parece catastrófico o no. Si vosotros estaríais dispuestos a pagar esos precios por cosas que podemos encontrar. Sinceramente, es que por 30 dólares, que son 27 euros más o menos. En tiendas tipo, bueno ya no os digo primar, pero en tiendas estándar que podemos encontrar en la calle. Podemos encontrar, creo, vestidos mejores. No sé qué pensaréis. Me encantaría que me lo dejarais en los comentarios. ¿Cuál es el que más os ha podido gustar? Si pagaríais por el precio que cuesta. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Beso.